Hola a todos, soy Sergio Martínez, profesor de endocrinología y nutrición y en el presente vídeo lo que vais a ver es unas explicaciones acerca de la neuropatía diabética. Como ya se ha comentado en vídeos anteriores, uno de los riesgos que tiene la diabetes es el desarrollo de complicaciones crónicas. Dentro de estas la neuropatía se incluye en un, podríamos decir, un subgrupo especial debido a que tiene una serie de peculiaridades. Por un lado depende de alteraciones metabólicas, lógicamente, porque aparece como consecuencia de la hiperglucemia, pero como luego veremos también depende de otros factores. ¿Y qué es lo que ocurre en las personas con diabetes para que la hiperglucemia produzca las alteraciones neurológicas? Pues por un lado, como consecuencia de esta hiperglucemia, lo que ocurre es que hay un exceso de sorbitol y este sorbitol por sí mismo es tóxico sobre los nervios, de forma que directamente ya podría producir alteraciones a dicho nivel. Además, hay como consecuencia de la hiperglucemia una disminución del mioinositol. Esta disminución de mioinositol lo que conduce es a una alteración de la conducción nerviosa. Por otro lado, también la hiperglucemia produce un descenso de las proteínas y hay que recordar que dentro de las proteínas se incluye la mielina. La mielina recubre a los nervios, por tanto puede haber alteraciones. Y además, al igual que ocurría en el resto de complicaciones, como consecuencia de la hiperglucemia hay un exceso de productos finales de higlicación y de estrés oxidativo. Esto va a contribuir a que haya un exceso de inflamación y, como consecuencia, esa inflamación va a producir lesiones a nivel de los nervios, que asociadas a las lesiones directas producidas por los otros mecanismos contribuyen al desarrollo de estas alteraciones en las personas con diabetes. Pero no solo depende de la alteración que se produce sobre los nervios por la hiperglucemia. También existe un factor vascular. Al igual que ocurre alteración de los vasos micro y macroangiopatía en el resto de complicaciones, se puede producir también lo que se denomina la microangiopatía de los vasos específicos de los nervios, como consecuencia de lo cual se produce hipoxia y eso conduce a una alteración isquémica. Pero además hay otros factores no relacionados directamente con la diabetes, pero que también pueden contribuir a producir alteraciones en los nervios porque son neurotóxicos. Por ejemplo, la dislipemia puede producir neuropatía, el alcohol, diferentes patologías, etc. De hecho, la definición de neuropatía diabética es cualquier síntoma signo con afectación neurológica que aparece en una persona con diabetes siempre que se haya excluido otras posibles causas. Dentro de la neuropatía, al igual que ocurren otras complicaciones, puede afectar a cualquier nervio del organismo. Lo más típico es la polineuropatía simétrica generalizada, pero puede haber también neuropatía denominada focal o multifocal. Dentro de esta puede haber afectación de los pares craneales, puede haber afectación femoral, puede haber amiotrofia y puede haber otras múltiples alteraciones. Dentro de la simétrica, a su vez, podemos tener una polineuropatía periférica somática o también autonómica. Dentro de la autonómica puede haber afectación cardiovascular, del aparato digestivo, genitourinario, etc. Por tanto, es importante tener esto en cuenta para poder diagnosticar a estos pacientes. ¿Cómo podemos detectar la neuropatía? Pues la neuropatía autonómica requiere de realizar una serie de exploraciones específicas, pero la neuropatía diabética en general se puede diagnosticar simplemente con una exploración física. Una exploración física se puede realizar en la propia consulta y es una exploración que es barata. Por tanto, no tenemos excusa para no realizarla en los pacientes con diabetes. ¿Cuándo se debe hacer la primera revisión? Pues en el caso de la diabetes tipo 1, una vez han transcurrido 5 años desde el diagnóstico. En el caso de la diabetes tipo 2, ya en el momento del diagnóstico dado que al ser asintomática estos pacientes pueden tener diabetes desde hace años, 5, 10, 15 años y no haber sido diagnosticados y por tanto pueden haber presentado ya complicaciones. Posteriormente se debe realizar el despistaje de forma periódica, en general de forma anual, si es cierto que en caso de que haya alteraciones se podría realizar con mayor frecuencia. Respecto a la exploración nos vamos a centrar en la exploración de la neuropatía en general. Lo que podemos hacer es, en la propia consulta, la exploración de la sensación de presión con un monofilamento. Se aplica sobre diferentes localizaciones a nivel de la planta del pie y también del dorso del pie y el paciente nos tiene que indicar si lo nota o no lo nota. También la discriminación térmica, frío o calor, para ver si está alterada esa sensibilidad. También se explora la sensibilidad vibratoria mediante un diapasón. Y otra cosa que hacemos también para evaluar la neuropatía es evaluar cómo está el reflejo aquilio. Todas estas exploraciones es muy importante que las realicemos, de forma que si tenemos dos pruebas de estas alteradas, con una probabilidad casi del 90% esa persona va a tener neuropatía. Existen también una serie de diferentes criterios para establecer el grado de afectación de la neuropatía, pero no vamos a entrar aquí en ellos. Además, siempre, como ya he dicho, se debe descartar que no haya otra causa que esté produciendo la neuropatía, ya que si tratamos esa causa, desaparecería la neuropatía. Además, puede ocurrir que coexista la neuropatía diabética con otra causa que esté contribuyendo a esa neuropatía y sería beneficioso también tratarla. La neuropatía es importante, como todas las complicaciones, porque puede tener una serie de complicaciones que pueden resultar en la mortalidad del paciente, pero también en una reducción considerable de la calidad de vida. De hecho, una de las cosas a las que los pacientes tienen mucho miedo es a la presencia de alteraciones en los pies. Puede dar básicamente dos tipos de alteraciones. Bien, la artropatía diabética de Charcot, que lo que ocurre es que como consecuencia de la alteración de la sensibilidad, pero sin alteración de la fuerza muscular, el paciente presiona zonas que no presionaría en condiciones normales y al no tener sensibilidad no lo nota. Esa presión en zonas no habituales lo que hace es que se produzcan alteraciones a nivel de los huesos, de forma que se produce una deformidad del mismo, como tenemos aquí en la imagen radiológica. Por otro lado, los pacientes que tienen neuropatía, al igual que los que tenían alteraciones arterioscleróticas, tienen más riesgo de desarrollar úlceras debido también a que al tener esa alteración de la sensibilidad puede haber presión en zonas no habituales, se puede producir una hiperkeratosis y posteriormente se puede producir una úlcera y una infección de esa úlcera pudiendo incluso conducir a la pérdida del miembro. Por tanto, es fundamental la prevención. ¿Y cómo prevenimos el desarrollo de neuropatía? Pues lo fundamental es, por un lado, como en todas las complicaciones, el adecuado control metabólico. Como norma general deberíamos conseguir una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o incluso más baja siempre que no haya hipoglucemias. Y es fundamental dos cosas que muchas veces se nos olvidan. Los pacientes muchas veces les ponemos un tratamiento antihipertensivo o dos, tratamiento antidiabético, hipolipemiantes, les decimos que no fumen, pero hay dos cosas que no les solemos decir. Por un lado es la autoexploración. El paciente debe mirarse los pies. ¿Por qué se debe mirar los pies? Porque si tiene una alteración de la sensibilidad puede tener alguna lesión que pase inadvertida y cuando consulta esa lesión ya está muy evolucionada, incluso úlceras infectadas con osteomelitis. Y por otro lado es muy importante que nosotros, al igual que solicitamos albuminuria o solicitamos una retinografía de forma anual, debemos realizar al menos una vez al año una exploración neurológica a los pacientes y les debemos decir que se quiten los zapatos. Debemos de mirar cómo tienen los pies y debemos de ver si existen alteraciones. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta aquí lo que os quería comentar. Espero que os haya sido de utilidad. Gracias por ver el video.